Tragedia fatal en China ha ocurrido en una guardería donde un hombre de 48 años armado con un cuchillo ha protagonizado un suceso fatal. Un suceso fatal en el que han perdido la vida tres personas y seis han resultado heridas por el ataque. Las autoridades chinas ya están buscando al culpable y aunque aún no lo han encontrado, dicen que están muy cerca de encontrar a este varón de 48 años que protagonizó este suceso fatal en la guardería china. Los hechos han ocurrido en la ciudad de Xampi, en una guardería donde yacían los niños escolarizados. Un hombre de 48 años ha entrado protagonizando este suceso. Ataviado con un arma blanca como un cuchillo ha dado muerte a tres personas en la guardería china. Un suceso fatal que ha sido difundido a través de los medios de comunicación chinos y los medios de comunicación locales que ya están colaborando con la policía para encontrar al culpable de este trágico suceso. Desde Mundo TV seguiremos muy de cerca a la actualidad internacional y esperemos no darles cuenta de esos trágicos sucesos que ocurren a lo largo de todo el planeta.